Una nueva propuesta de readecuación presentarán en las próximas horas funcionarios municipales ante instituciones financieras. Según cifras, se busca reestructurar la deuda estimada por 367 millones de lempiras. Faltan casi 700 mil lempiras para poder cancelar un saldo que tenemos que pagar al banco, que más que todo son intereses que se vienen arrastrando producto de esta situación de la pandemia. Una vez cancelando eso, nosotros estamos presentando el día de mañana ya nuestra propuesta formal de readecuación de nuestra deuda, nuestra realidad económica, cuánto podemos pagarle al banco, ¿verdad? Y a la espera que el comité de crédito y la parte que maneja el fideicomiso nos puedan aprobar nuestra propuesta y que va a ser fundamental para tener una visión y una luz al final del túnel de lo que va a ser la administración para el año 2021. Entonces, estamos a esa expectativa nosotros de esta readecuación y estamos tomando las medidas pertinentes a fin de que podamos ir avanzando. Ahorita hemos tenido una reducción del casi el 25% de la planilla a partir de agosto con los despidos y la meta es llegar a un 40%, 40%. Todavía van a seguir el tema de la baja del recurso humano y lamentablemente no es una decisión que recae en mí, en la jefa de recursos humanos, en el señor alcalde, ¿verdad? Es una decisión de la realidad y de la responsabilidad que tenemos como funcionarios de tomar estas decisiones por el bien de la ciudadanía, por el bien de los habitantes, del municipio, porque no vamos a seguir aumentando la deuda. La recibimos en 1.300 millones y la tenemos en 840 millones, por lo cual no podemos seguir aumentando nuestra deuda y por lo cual son estas medidas, ¿verdad? Para regidores municipales se debe buscar la mejor alternativa que permita la estabilización financiera de la alcaldía a largo plazo. Esperamos bajar el 20% y esto nos debería más flujo de dinero y pues esperemos que mañana que lo presenten al Banco Ficosa, revisen y luego el lunes que hay en sesión de corporación, nosotros como corporación municipal, revisemos, demos nuestro análisis y demos también nuestras ideas que podemos mejorar para que el municipio tenga un mejor trato bancario, porque el que había dejado la primera administración desde el alcalde Carlos Aguilar, pues creo que esto nos ha dañado bastante grande a la economía de la ceiba. Como funcionarios, ¿de qué puntos podrían ustedes sugerir para que sea viable una readecuación? Mire, viable es que le busquemos, si es posible, a más tiempo, buscar unos cinco años más, el interés sea menos, creo que ahorita está el 12, podemos buscar una situación que nos baje al 10, también me interesa lo que es el trato bancario, que ahorita por cada lempira que cae a la alcaldía, ellos se quedan con 35 centavos, entonces es justo que esto lo bajemos a 20 centavos, esto es porque no podemos seguir con el mismo trato bancario, creo que toda la economía en el mundo ha cambiado y la ceiba no es en sección y pienso que esto es algo muy importante. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras Humberto López.